¿Qué tal amigos míos? Y bienvenidos a otro videito. Bueno, primero que nada quiero disculparme a los que veían o ven este canal por no subir en tanto tiempo. He estado medio ocupado y pues he podido realizar varias de las ideas que he tenido para este canal, pero yo espero que a partir de este video pues regresemos al ritmo que tenía antes en cuanto a subir videos. Una de las razones por las que no he subido tan seguido, o por las que no he estado subiendo, es porque he estado trabajando en otro canal. He estado trabajando en otro canal que se llama Juanesis. Por aquí van a aparecer las tarjetas. Para aquí en la esquina debe salir el link por si lo quieren checar. Es un canal pues está bastante divertido lo que estamos haciendo ahí. Así que, pues para que lo cheques. En este video quiero también extender un poquito en el tema de por qué voy a vender esta cámara. Una de las razones es porque la tuerquita que está abajo de la cámara, donde se pone el tripie, donde se enrosque el tripie, pues ya no sirve. Está barrida, está quebrada. Lo cual significa que no puedo hacer timelapses, no puedo hacer tomas pues fijas. Y eso lo van a notar un poco aquí en este vlog. Lo único que puedo hacer, por ejemplo, es dejarlas encima de un carro y hacer mis tomas fijas de esa manera. Alguna barda o algo así, pero poner lo mismo obviamente a traer cargando tu tripie. No, 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 no. No, 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 no Otra de las cosas que quería mencionar en cuanto a la de la cámara, es la batería, he estado teniendo muchísimos problemas con las baterías, aunque las cargue toda la noche, bueno primero que nada son pilas, creo que es triple A de las grandotas, o bueno medianas, y las pilas recargables pues se dejan de funcionar, llega un punto donde dejan de funcionar y pues tienes que comprar otras y otras, y cada juego de cuatro pilas cuesta 200 pesos, entonces no, ya no lo veo como una forma pues sustentable de seguir haciendo películas, y es otra de las razones por las que voy a retirar esta cámara, por ejemplo hace rato, antes de subirme al camión, de hecho por eso el video cortó directamente cuando ya estaba arriba del camión, porque quise grabar un timelapse, dejé la cámara recargada en un poste, y cuando me subí el camión la cámara se apagó y el clip que estaba grabando pues no se guardó en la memoria, por eso es que corté directamente estando arriba del camión, ese es otro de los problemas que tengo pues con esta cámara. De hecho por este problema de las pilas, no estoy seguro de poder terminar este video, así que si de repente se acaba, no, disculpo. Que me ha ido grabando papá, y pregúntale que a donde vamos, lo que acabamos de hacer. Papi ¿A dónde vamos y qué vamos a hacer? Impulsea Por favor ¿A dónde vamos? A Soriana ¿Y qué vamos a hacer ahí? Comprar verdura ¿Algo más? Pagar Electra Ok Adiós Pues quiero aprovechar ahorita que fueron por las cosas para comer Para comentarles sobre el tercer punto De los problemas que tiene mi cámara Del por qué lo voy a retirar Es el audio El micrófono No sé si alcanzan a escuchar ahí Pues escucho un pitido Un ligero pitido Que pues es muy molesto Tener unos audios Y aunque pues Con edición Y de audio Pues se puede Se puede modificar Se puede quitar Y pues tener un audio relativamente decente Es muchísimo trabajo Y pues nada Se compara a tener un audio limpio Desde el principio Sin tener que Estar poniendo micrófonos extra O tener que estar editando el audio Y pues básicamente Esos son los tres puntos Por los que Ya tenemos que retirar esta cámara Quería aprovechar este vlog Para extender un poquito Sobre ese tema Si no sabes a lo que me refiero Pues bueno Checate el ¿Dónde está? ¿De este lado? ¿De este lado? No estoy seguro Uno de estos dos lados Voy a dejar el link Para el último video De esta cámara Que es otro video Que estoy haciendo Donde Pues ya La vamos a retirar Y vamos a tratar De conseguir una cámara nueva Por si te interesa Ver el video ¡Chau! Voy a ir Cilantro Que lo estoy tirando Pico de gallo ¿Vale? y 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 ahorita vamos a ir a hacia el planetario creo que se llama si que esta en el parque de las endias Mariana me esta ayudando ya y pues vamos a ver que hay en el planetario de aqui de terreno porque nunca hemos ido asi que si tu tampoco has ido vamos a ver que hay y 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 ya llegamos al bosque urbano estamos buscando el planetario bosque urbano que dirias que es tu que dirias que es si como un lugar de un lugar de recreacion familiar no es una alberca es un lago artificial es donde salen los canales que te decia que ya no sirven disculpa amiga de que se trata el evento es observacion de estrellas la luna y otras cosas como aqui hay talleres de diversas cosas te sientas como que talleres de que hay lámparas pinturas de este lado hay diversas cosas por este lado estamos observando la luna ooooh a ver vamos y 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